Hola, pues hoy nuevamente estamos en los libros en voz de los autores y con mi queridísimo Toño Malpica que tiene un libro que si bien no es que acaba de salir del horno ahorita o el mes pasado porque salió en enero ¿Verdad? Sí, salió en enero de este año, sí, un poquito retrasado pensando en el motivo. Así es, miren cómo se llama, a ver cuéntanos cómo se llama. Es canción sobre un niño perdido en la nieve. Ok. El tema es cien por ciento navideño. Eh, colecuá, y entonces bueno pues ahorita dije hoy catorce de diciembre ya estamos a diez días de la navidad y creo que este libro para grandes y chicos, yo lo disfruté enormemente, creo que hasta lo pueden disfrutar más los grandes que los más pequeños, o sea, creo que es un libro que hace un guiño, cuarta les platicamos por qué, pero es un guiño, que hace un guiño a nuestras niñeces, a nuestras lecturas, otras, no sé. A ver Toño, pero primero cuéntame una cosa. Tú. Sí. Eres fanático de la navidad, o por qué escribiste un cuento de navidad, o eres fanático de los cuentos que giran de la navidad, o sea, ¿qué te hizo hacer este libro navideño? Sí, pues sí, sí soy muy fan de la navidad. Digo, como todo mundo, o bueno, como la mayoría, pues me empiezo a poner navideño justo por estas fechas, tal vez antes, porque como tengo niños en la casa, pues empiezan a dar lata, ¿no? Desde antes, etcétera. El árbol está puesto desde el primero de este mes. Ok. Y no solo el árbol, la verdad es que acá, digo, aquí en mi estudio no, no se ve el espíritu navideño, pero pero en la casa sí parece la vía de Santa Claus, la verdad. Ok, y cuéntame, entonces, ¿ustedes qué hacen? Como lo que dices, adornan muchísimo tu casa. ¿Qué otras tradiciones tienen? Porque últimamente, hasta hasta en los videítos que he hecho, les digo, bueno, ¿cuáles son las mías? ¿Cuáles son las de otra persona? ¿Cuáles son las tuyas, Toña? Pues creo que todo tiene que ver con la familia, ¿no? Este, más allá, más que, más que cargar a los peregrinos, que sí lo hacemos, ¿no? Luego en la cena de Navidad, este, y rompemos piñata, y etcétera. Creo que buscamos el pretexto de ver a todos los que podamos, ¿no? Ok, o sea, entonces es una reunión grande, o sea, viene la familia y la familia más lejana, y la no sé, y se reúnen bastantes, por lo que. No, fíjate que más bien es que buscamos juntarnos con con la gente que queremos en estos días, ¿no? En los días previos a la Navidad, porque la Navidad sí, suele ser más, más este, más del núcleo familiar, ¿no? Me junto con mis hermanos, o con los hermanos de mi esposa, dependiendo, porque, bueno, mis suegros ya fallecieron, mi papá se nos fue este año, y mi mamá vive lejos, mi mamá vive en La Paz, Baja California, Estún, entonces, por ahí, este, cuando se puede, claro, sí, porque, por ejemplo, el año pasado nos fuimos todos los Malpica Maori a La Paz, y fue padrísimo, porque pudimos estar juntos después de muchos años, mis papás tuvieron como esa, de hecho, creo que es la primera, la única Navidad que tuvimos, claro, porque ahorita mi papá ya no está, pero en donde estaban mis dos papás, y todos, toda su descendencia, fíjate, ahí estábamos todos los hijos y todos los nietos. Sí, esa, esa fue una Navidad muy bonita, y que afortunadamente pudimos darle ese regalo a mi papá antes de que nos dejara, pero básicamente tiene que ver con eso, te digo, como que buscamos a toda la gente que podamos, y, o sea, nosotros somos de los que entorpecemos el tráfico, porque andamos viendo con quién nos tomamos un chocolatito, una copa, etcétera, ¿no? La verdad es que sí, 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 la Navidad sí es importante para nosotros en ese aspecto, y la cena se planea con anticipación, y claro, ya sabes, ¿no? El veintiséis de diciembre ya sientes una crudota de, ¿no? La horror, quiero dormir, descansar y no levantarme de mi cama. No, y no solo eso, sino que ya estás un poco hasta el gorro de tanto Santa Claus, y tanto muñeco de nieve, y etcétera, pero ahorita como que sí, este, los villancicos no te sientan mal, al contrario, es, es, es como muy bonito. A lo mejor porque yo tuve navidades muy, muy bonitas de niño, fíjate. Fíjate que yo creo que eso es importante, cuando tuviste, deseas tenerlo para tus hijos, y se vuelve indispensable, es mi caso también, la Navidad, la única Navidad en toda mi vida, de sesenta y un años y medio, o sea, es que no he estado en reunión fue el año pasado, el año pasado por la pandemia, e hicimos Zoom, pero ver, y no somos muchos, ¿eh? Somos, así, si nos juntamos, mi mamá, su hermano, mis primos, mis hijas, y eso sumamos catorce, o sea, no somos tantos, y este, y nosotros, como les he estado platicando, nosotros hacemos como, como, como unas tradiciones, porque mi familia de origen es de Suecia, y entonces, hemos incorporado y comemos el menú que se empezó a comer hace ciento veinte años que los suecos vinieron acá, pero déjame decirte que la familia sueca ya ni hace ese menú, pero nosotros sí lo hacemos, ¿no? Ustedes, ¿qué, qué cenan? Uy, pues, cualquier, creo que todo menos pavo. No, o sea, siempre, siempre como que es la competencia, ¿no? Entre lo que, lo que va a ser. De los manjares. De los manjares, sí. Pues, ha habido de todo, pero siempre, lo que sí, lo que nunca falta, ya sabes, son los romeritos, ¿no? La, la ensalada de manzana, ¿no? El postre de manzana, este, bacalao también suele haber, ¿no? Lomo, qué sé yo, ¿no? Y te digo que pavo casi, ¿no? Porque, pues, como, como que el pavo es, se vuelve el muy protagonista, ¿no? Llega y y avienta todos, todos los demás platillos, a lo mejor porque de pronto, pues, el pavo tiene que ir completo, ¿no? Entonces, este, no, casi, casi pavo, no. Ok. Pero todo lo demás, sí, ¿no? Con, este, y, pues, lo mexicano, lo que se pueda, ¿no? La verdad es que al final te das cuenta de que es un pretexto, ¿no? Es un pretexto. Un pretexto para reunirte y querer a tu familia, ¿no? Sí. Y decirle que la quieres y dar, y pensar en ellos y darles un regalito, ¿no? O sea, sí. Sí. Es, es, eso, eso a mí me me parece padrísimo. Casi, casi te iba yo a decir, ¿por qué no recorres con tu computadora, la, la, tus adornos y yo los poquitos? Porque yo estoy empezando apenas hoy a arreglar. Entonces, todavía no tengo árbol, pero ya saqué las cosas, ya tengo así como pequeños detallitos, ya está llegando la Navidad hoy a mi casa. Sí, lo malo es que te digo, ahorita estoy en mi estudio y aquí no, no, no llegó. No, aquí no hay, no hay, no hay si quieres, si quieres, les toca un villancico, pero no, no hay Navidad aquí todavía. Tócanos un villancico para ponernos en tono y empezamos a hablar de, de, del libro que, que queremos hablar, pero para, para ya ponernos todos bien en tono. A ver si se ve. Ahí estoy, ¿verdad? Sí. 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 ¡Ay, padrísimo! Muchos aplausos, gracias, todo mundo va a estar feliz de oír tu villancico, muchas, muchas gracias. Una cancioncita navideña, porque es que sí les quería de ver aquí los adornos, van a decir, no tienen nada de navideño, pero sí es que todo está en la casa, aquí lo único que tengo es la caja del árbol. Mira, yo la verdad es que también aquí, lo único que puse aquí en mi, en mi, en mi, ay no, pues ya no, ya no sé, ¿se vio? No, ¿verdad? Una cajita de madera con bellotas y, y, y este, pero eso es lo único que tengo aquí en mi oficina, la verdad es que lo demás lo pongo allá y que el arbolito y que la no sé qué y que cuelgo unas cosas mexicanas y, y no mexicanas. O sea, es combinar esta, eh, para mí, para mí me encanta combinar tradiciones y, este, y bueno, pues eso es lo que hacemos en mi familia mucho, pero no se trata de mi familia ni de mí. Se trata de que nos contaras tú, digamos, cómo, cómo, cómo estaba y, 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 a ver, ¿qué, qué se te ocurre que te late más? Empezamos que tú nos leas un poco y luego platicamos o empezamos, platicamos y luego nos lees un poco del libro, ¿cómo te late? Si quieres, platicamos primero y luego les leo, ¿no? Yo creo que sería, sería lo más, lo más lindo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo, de qué va, cómo se te ocurrió, cómo es que existe este libro que aquí ven y que les recomiendo que lo lean para antes del veinticuatro, que ya lo tengan leído y van a ver y que lo regalen, porque de veras, de veras, de veras, de veras, me gustó mucho. Bueno, ya con eso, ya, ya para qué, para qué decir más, pero bueno, vamos a abundar. Mejor, mejor. Para llenar, llenar la entrevista. Pues sí, fíjate que yo, así como soy fan de la Navidad, pues sí, sí, siento que soy fan de, de los relatos bonitos en torno a la Navidad, ¿no? Una, una de las, de las tradiciones creo que de, de mi vida siempre fue llegar a canción de Navidad en alguna de sus múltiples, este, adaptaciones, ¿no? Al, al, al cine o a la tele, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del libro de Charles Dickens, ¿no? El de Christmas Carol. Y pues a mí siempre me ha parecido una historia muy bonita, muy redonda, breve, ¿no? Como no suele ser Dickens, Dickens suele ser bastante, este, dispendioso. Y este, y, y la verdad es que canción de Navidad es un, es una historia que se cuenta bastante rápido y que pega, pega duro, ¿no? Porque, pues es una, es una historia que habla de, de, de creo que lo mismo que yo quise recuperar aquí, que es esa reconciliación contigo mismo, ¿no? De esa recuperación de tu esencia, que es lo que le pasa a Ebenezer Scrooge en esa única noche, ¿no? En la que lo visitan tres espectros. Y, y justo es lo mismo que quise más o menos transmitir en Canción sobre un niño perdido en la nieve. Para los que no tengan ni idea de qué va el libro, pues sí, es, 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 es el pretexto de, de retomar los personajes de Dickens. Específicamente, sí, al señor Scrooge, pero también a aquella familia que quedó ligada a él a partir de esa noche, que son los Cratchit, ¿no? El padre, Bob Cratchit, trabajaba con Scrooge en ese entonces. Y nada, que a mí se me ocurrió que pasan quince años y, y siguen siendo, por supuesto, muy buenos amigos. O, o más bien ahora son muy buenos amigos porque. Porque, porque aunque terminaron bien en su primer momento, no es que fueran muy buenos amigos. Exacto, sí. Y, y por supuesto, la familia de Bob Cratchit está implicada. Y entre ellos está el personaje principal de, de este libro de canción sobre un niño perdido en la nieve, que es Billy Cratchit, ¿no? Que es uno de los pequeños que, que por cierto, Dickens, no, no nombró, no nombró dentro del libro, los menciona, ¿no? Menciona a un niño y una niña pequeños que ahí andan en la cena de Navidad, pero no les dan nombre. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de darles nombre. Ok, o sea, tú los nombraste. Mira, yo te voy a decir que ahorita vas a, vas a seguir contando, pero yo leía esto, por supuesto que he leído canción de Navidad, por supuesto que he visto versiones de películas, de programas de tele, ¿no? Y de repente dije, tengo que ir a retomar el, eh, eh, historia de Navidad de Dickens. Y quiero ver, fíjate, fíjate lo que, digo, yo te voy a confesar. O sea, yo lo que dije es, es que yo siento que estoy leyendo a Dickens en otra, en otra, como en una, o sea, no, entonces yo dije, es que creo que sí, es que creo que sí tiene una hermanada la escritura, este, muy grande. O sea, yo decía, tengo que ir a constatar esto, porque esta es la sensación que, que, que tengo, nada más que eso todavía no lo he hecho, porque acabo de terminar el libro. Así lo tengo ahorita, fresco, fresco, fresco. Pero bueno, entonces síguenos contando, a ver, ¿por qué te interrumpí? No, no, al contrario, por eso es una charla. Claro, obviamente, sí, pero además ya me conoces, sabes que no puedo quedarme callada, entonces, pues, bueno. Sí, por favor, no te quedes callada. Sí, pues, justo te digo, como, como que a mí me parecía que, que los personajes de, de Dickens, pues, aguantaban esta, esta secuela, ¿no? Esta, esta continuación que hice, pues, la verdad es que con todo cariño y todo respeto, incluso por eso me metí otra vez a, a la novelita de Dickens y, y pues, sí, la, la leí, la releí para, para tratar de, de respetar, pues, la esencia de los personajes, pero también del libro original, ¿no? Es que eso es lo que yo siento, que respetas, o sea, si Dickens estuviera aquí vivo, podría haber escrito una, digamos, es, es, es como, como, o la leyera diría, sí, o sea, sí, me gusta, sí, sí está. Y además, dentro del libro, pues, vas haciendo también guiños donde el dialogas con los lectores, ¿no? O sea, nos haces guiños de cosas y además haces guiños con la obra de, de hace 15 años, digamos, que sucedió hace 15 años con ese momento de esa historia. Y entonces, como que tiene mucha, o sea, hay muchas cosas como metaficcionales donde no se queda en un, en un plano, sino se va el, el, el lector como a diferentes planos, ¿no? Sí, sí, eso es completamente deliberado porque sentía yo que tenía que preservar mi voz autoral como para justificar este, este atrevimiento, ¿no? Y, y, y sí, de hecho, inicia la, la novela, eh, hablándole justamente a, 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 en segunda persona, al lector que está sosteniendo el libro entre las manos, eh, como invitándolo a, a adentrarse en este nuevo mundo en el que, pues, tal cual digo que, que Dickens lo hizo, ¿no? Dickens hizo en Canción de Navidad algo similar porque hay una parte en la que, en la que Scrooge se ve a sí mismo de niño, ¿no? Ajá. Por supuesto, cuando está el, el espectro de las navidades pasadas, ya ves que todos los espectros lo llevan a, a, a verse y a ver su, su vida, etcétera. Ajá. Y cuando Scrooge se ve a sí mismo de niño en la escuela leyendo, ¿no? Se ve leyendo y habla de, del consuelo que le traían esos personajes, ¿no? Y es que, a ver, no sé, por eso te decía que tengo que revisar la obra, pero Dickens sí dialoga con el lector, ¿no? O sea, si, si hace este juego o eso es tuyo y yo lo sentí que desde la primera existía. si hay algo si hay una especie de diálogo si a lo mejor no tan franco y tan directo pero si hay mucho este juego de por ejemplo cuando cuando dice que Jacobo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta el mismo abunda y dice ustedes pensarán que debía haber dicho tan muerto como el clavo de un ataúd ¿no? pero me pareció que venía más a cuento el clavo de una puerta porque ya menciona lo de la puerta y tú cambiaste una frase semejante no poniendo exactamente esas palabras sino otras, cuéntanos ¿cuáles escogiste tú? Sí, de hecho utilicé ese creo que exactamente tal cual dice aquí y ya estaba tan muerto como el clavo de una puerta en la página 50, no les voy a decir quién pero quién ya estaba muerto pero justo lo saqué de ahí exactamente entonces pues ese tipo de guiños con la obra homenajeada porque al final pues es un homenaje a Canción de Navidad claro que me gusta respetar ¿no? para que también el lector ha sido de Dickens sienta que que este es más un homenaje que que una osadía ¿no? que un que un arrebato pues yo así lo sentí ¿eh? y como ya no es que acabe de salir ahorita para la FIL sino ya había salido ¿qué comentarios has recibido? ¿qué te cuenta la gente que lo leyó? porque pues ya hubo oportunidad de que leyeran algunos ¿qué has recibido? ¿qué te han dicho? pues mira afortunadamente ha gustado ajá sí 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 siento que tienes que ser navideño eso también es cierto que si no te gusta Canción de Navidad pues tampoco te va a gustar Canción sobre un niño perdido en la nieve o sea sí necesitas tener como como cierto espíritu navideño no ser tan grinch creo pero estoy totalmente de acuerdo porque porque sí ahora puedes no ser tan navideño creo yo pero si a ti Canción de Navidad de Dickens te gustó entonces te va a gustar si a ti te pareció como que es una historia que no te va que no es tu tipo de lectura no te va a gustar pero si sí sí te va a gustar y oye y yo me quedaba pensando y decía los lectores o sea está escrito para todo público porque además un papá se lo lee a su hijo pequeño y lo comparten y entonces dicen vamos a leer así como diferentes porque está dividido en capítulos que se llaman campanadas y entonces puedes decir vamos a empezar el primero de diciembre claro ya no van a estar empezando el primero de diciembre pero entonces hacen de a dos por día o lo que sea pero digamos puedes leerlo como en esta esta cuestión de un capítulo por día llegar al 24 como tipo como tipo los calendarios de adviento o sea que vas abriendo una ventanita o vas sacando un chocolate o así este libro pues puede ser un padrísima forma también de lectura en familia pero pero a pesar de que yo creo que no tiene no tiene edad ¿quiénes son los que más te han comentado? porque yo pensaría que los adultos como yo pero no sé sí adultos y jóvenes sobre todo ¿no? yo creo que niños ahorita todavía no no tengo ninguna retroalimentación que de cualquier manera el libro dice para jóvenes lectores entonces yo creo que lo están leyendo más jóvenes lectores como como tú y yo exactamente exactamente pero pero sí afortunadamente me han llegado ya ya este pues los los espaldarazos de varios lectores ¿no? que sí les ha gustado y pues a lo mejor no está de más mencionar que incluso ya le dieron un premio o un premio muy importante cuéntanos sí que es que es una mención ¿no? este hay una lista que se llama White Ravens que 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 forma o que que es que es una especie de selección te digo que hace la biblioteca de la juventud de Munich en Alemania y que revisa libros de todo el mundo y de todos los idiomas es impresionante no sé cómo lo hacen pero pero seleccionaron este libro este año justamente como así es que me dio mucha emoción que lo recibieras Toño porque es una mención muy muy importante ¿no? Sí sí pues uno uno se siente se siente muy muy apreciado pues pero pero principalmente por por la historia ¿no? por los personajes como que a mí me me llena mucho el corazón que 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 experimentos como ya esté pues funcionen y además tengan ese tipo de resonancias incluso más allá de de nuestras fronteras entonces la verdad me dio mucho gusto lo tiene el naranjo por si tenían alguna duda de dónde independientemente de que estén las librerías en el naranjo en la página del naranjo lo pueden ver y ay cuéntanos léenos un poquito ¿no? Claro a ver pues bueno como les decía en la la novela inicia con la voz del autor en en un capítulo que se llama manera de prólogo o como cuando alguien simplemente da cuerda a un reloj que por cierto vale la pena también aprovechar para mencionar los estupendos dibujos de Sara Quijano hijo maravillosos de veras que este si son magníficas magníficas las ilustraciones muestran mira aquí les les muestro otra de espalda sí exacto y y a ver ajá creo que escogimos la misma no no pero tenemos creo que no se ponen las dos al mismo tiempo miren acá luego tiene por ejemplo un juego la ilustradora Sara donde nos lleva es que si yo hablo no se ve tu imagen no sé qué pasa últimamente que sólo se ve el que habla entonces si tú nos muestras tú hablas si yo muestro yo hablo porque si no el público no puede ver la imagen no sé por qué no nos vemos los dos eso es algo que voy a tener que averiguar qué pasa porque cuando este pero bueno el punto es que cómo juega Sara con los movimientos ¿no? o sea te pone al personaje pero camina tú lo ves cómo camina cómo hace cómo se mueve y déjenme buscar una de esas o búscala miren por ejemplo vean aquí si si puedo mostrar sí sí cómo se mueve y camina y va de un lado a otro y vemos ese movimiento lo vemos lo entendemos ¿no? aunque lo diga el texto que por supuesto que lo dice y por eso está pero 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 la verdad es que la ilustración bueno complementa maravillosamente pero bueno cuéntanos que nos ibas a leer si les comentaba que que la voz del autor está muy descarada en este primer capítulo que dice manera de prólogo ok y es en donde se hace una presentación de la novela y y de que han pasado 15 años desde aquella primera vez yo creo que les voy a leer entonces a partir de la primera campanada ok cuando llega cuando llega Scrooge a casa de los Cratchits ok padrísimo y y si nos da tiempo les veo un pedacito de algo un poquito más adelante vientos ok me late dice primera campanada el primero ha llegado el primero apuesto a que son Tim y Rose dice Megan en un estallido de alegría bajando de la silla en la que se ha subido para colgar una cinta roja que da vuelta a todo el salón me parece que es demasiado temprano añade Bob seguro que solo es Robert Clackham para preguntar si no necesitamos más leña y para sonsacar un poco de ponche no sonsacará nada si es que nosotros mismos se lo ofrecemos se escucha a Emilio objetar desde la cocina Megan enredada en la cinta feliz de que alguno de sus hermanos haya querido presentarse tan temprano corre a la puerta y abre de un tirón del otro lado se encuentran los ojos de un hombre viejo que apenas asoman por debajo de un agombado sombrero y detrás de una bufanda que le da varias vueltas no se ve su rostro pero yo puedo adelantarles que tiene quijada prominente y nariz nariz puntiaguda que porta el mismo abrigo y el mismo sombrero desde hace más de 10 años y que no se ha perdido una navidad en casa de los Cratchit desde hace 15 naturalmente me refiero a tío grita Megan para luego abrazarlo con fuerza Ebenezer Scrooge devuelve el abrazo y buscando huir del frío la empuja de vuelta a la casa ahí saca la cabeza del interior de la bufanda como haría una enorme tortuga estirando el cuello dice Bob al abandonar el proceso de envoltura del tren de hojalata que ha confeccionado con sus propias manos para uno de sus nietos por el abrazo que le prodiga nadie jamás adivinaría que el que acaba de pasar por la puerta hace años era su jefe y Bob le tenía tanto miedo que a veces no dormía por las noches será una navidad muy fría parece refunfuñar Ebenezer y digo solo que lo parece porque ahora es muy rara la ocasión en que se le ve refunfuñar por algo oh no importa tío dice Megan ahora está hasta aquí qué es lo que importa pasa junto al fuego y caliéntate un poco y diciendo esto le desenreda la bufanda le quita el bastón y lo obliga a deshacerse de sombrero y abrigo serán apenas unos minutos querida Meg en esta ocasión tengo que decirles con mucha pena que cualquiera diría que el tío Eb ha hecho esa pausa para conseguir un mejor efecto en cuanto a lo que tiene que decir pero en realidad ha sido involuntario porque después de un par de segundos tose estremeciéndose como una vara azotada por el viento vaya tos remata Bob Emily prepara uno de tus mágicos remedios para el resfriado a la orden se escucha la voz de la señora Cratchit desde la cocina Ebenezer por respuesta va hacia la mesa del comedor ahí donde Bob tiene todo lo que necesita para terminar de envolver los regalos tijeras kilómetros de papel cinta y pegamento la mesa es un pequeño y encantador caos al que se suma Ebenezer sentándose lo más lejos posible del fuego de la chimenea y de la estufa en una posición estratégica para no entrar demasiado en calor pone ambas manos sobre la mesa y toma una hermosa muñequita de trapo lista para ser encerrada en su caja mirando sus ojos se anima por fin a decir es mucho más que un resfriado Bob ahora es evidente que su voz es rasposa y si ponemos atención notarás que está adornada por un tímido silbidito por ello no puedo quedarme demasiado tiempo ¿de qué estás hablando? lo amonesta Emily llevando consigo como por arte de magia un pocillo en el que ha mezclado miel y especias tómate esto y te sentirás como nuevo Ebenezer prefiere no hacerla rabiar pero sabe que lo mejor será quedarse en casa y esperar a que pase lo que siente en la cabeza la garganta el pecho y la espalda aunque para ser honestos ese quedarse en casa lo imaginó en su casa y al no poder hallar quien quisiera llevar una carta a los Cratchit avisando que esta vez les fallaría les fallaría decidió postergar este quedarse en casa y emprender él mismo el camino para mis alas pues sí que esta vez les fallaría pongámonos de este modo tose un poco el tío si no fuesen ustedes mi familia favorita en toda la redondez del planeta me habría quedado debajo de las sábanas por esta vez pero es navidad y ustedes son mi familia favorita en toda la redondez del planeta así que solo he venido a dos cosas dos cosas dije y luego mire la primera es desde luego hacer entrega de mi ya tradicional paquete de obsequios oh tío déjame ver el mío por favor por favor por favor se deshace Meg en súplicas Evenizer extiende entonces una caja delgada de madera hacia la chica ella enseguida la toma y corre la cinta entre los sobres extrae el que tiene su nombre desde hace mucho que el tío Evenizer solo regala golosinas y limericks aunque todavía nadie los llame así cuando no puede regalar las primeras siempre regala los segundos que son los que más entusiasman a los crachis vale la pena mencionar por cierto que siempre hace con sus torpes dedos un pequeño dibujo de aquel a quien está regalando el poema Megan sonriente abre entonces el sobre y extrae el papel donde hay una muñequita de largas trenzas sonriente nacida del trazo del tío Even es ella tal cual como la ve el señor Scrooge y entonces lee en ciertas tierras lejanas han de cambiar las mañanas Megan realiza ese viaje no importa que no haya equipaje menos pereza y más ganas con cariño tu tío Oh tío qué bonito y te haré caso tal vez salga mañana mismo para América usted no va a ningún lado sin consentimiento de sus padres señorita gruñe Emily detrás de sus brazos cruzados no hay que dejar pasar lo difícil que es a veces gruñir y sonreír al mismo tiempo tal y como hace la señora Cratchit ahora le gusta que sus hijos abriguen sueños y que se vayan por el mundo si así lo prefieren pero no puede permitir que Megan parta hacia América con apenas dos chelines en el bolsillo y la bendición de sus padres una vez que Megan abraza al tío Even este saca de su bolsillo un bastón de caramelo y se lo entrega con una sonrisa feliz navidad pequeña y no sé si quieres que le dejen padrísimo oye pero fíjate lo que lo que sí es aquí nos vas poniendo a recordarnos cómo viven en esa época en 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 Inglaterra ¿no? este nos vas llevando mientras vas leyendo te digo si has leído y si no has leído canción de navidad tampoco pasa nada pero lo que quiero decir es te va te va te va pero te va llevando pero no tienes idea ni quiénes van a ser los personajes protagonistas de la historia ni por dónde va a ir y yo creo que es una historia que 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 es es muy sorpresiva o sea lo que va pasando sorprende es como no puedes predecir qué viene después o sea sabes que algo tiene que venir y que tiene que tener una cuestión como un fin como no sé no sé como tipo canción de navidad porque pues obviamente el ser un homenaje no te vas a salir de del patrón sin embargo todas las acciones y las cosas que los personajes van haciendo son sorprendentes ¿no? o sea no te lo esperas qué padre gracias sí sí pues un poco va por ahí efectivamente pues aquí se está se está poniendo la mesa del banquete ¿no? pero efectivamente todavía no se no se anuncian los platillos y y nos quieres leer alguna parte más más de platillos anunciados un pedacito o no porque porque miren yo soy spoilera ya me conocen pero hay muchos autores que no son spoileros y no les gusta entonces pues también tengo que tengo que respetar lo que lo que ellos quieran pero el chiste es que queden ustedes enamorados como yo quedé y digan yo quiero leer este libro porque de veras de veras de veras vale la pena pues mira les puedo leer la presentación de de Billy Cratchit ¿no? que es el protagonista que es quien trata toda esta toda esta novela ese niño perdido en la nieve no es otro que que Billy Cratchit ¿no? aquí de espaldas ok ok ajá si quieren puedo leerles cuando aparecen por primera vez que como les decía es uno de los hijos de Bob y Emily solo que lleva muchas navidades sin presentarse en casa de sus papás ¿no? eso podríamos adelantarlo ahora que fue el señor Scrooge a disculparse que no iba a poder pasar la navidad con ellos todos estaban esperando a la familia Cratchit entera excepto a Billy a William porque él lleva muchos años de no presentarse y de hecho un poco trata de eso la novela ok entonces en este momento el mismísimo Billy ingresa a la llave del cuarto que le alquilan en un mesón para encerrarse y a juzgar por su talante no saber nada del mundo y de la humanidad que pueblan al menos hasta el 26 de diciembre día en que tendrá que volver al despacho donde presta sus servicios de contable y escribiente podrás notar querido lector que hay una sombra que circunda sus ojos y que la línea que dibuja sus labios está completamente torcida hacia abajo también notarás que pese a que es bastante alto se encorva como si cargase sobre sus hombros un costal de carbón y finalmente también podrás advertir que al ingresar en el cuartito que renta en ese mesón nadie lo recibe nadie se alegra por su llegada y de hecho ya que estamos enfatizando detalles parece que hace más frío en el interior de este pequeño recinto que en la calle un último dato nuestro personaje principal apenas tiene 22 años pero pareciera que cuenta con el triple o cuádruple de edad ¿no es acaso una curiosidad que valía la pena de ser contada? en cuanto cierra la puerta echando la llave desde el interior se deshace de su abrigo sus guantes su sombrero y su paraguas cada uno de ellos lleno de herramientas luego se dirige a la chimenea y la enciende con pericia acto seguido prende su lámpara de aceite toma una pipa que atiza con tabaco y un fósforo y se siente en el estrecho sillón frente al calor a leer la sección policiaca del diario a leer la sección policiaca del diario vaya forma de pasar la noche buena ¿eh? tal vez notes también que su alargado rostro pareciera estar cincelado en piedra como si fuera completamente inmutable incapaz de reír o llorar o cuando menos parecer menos bien pues sélo ahí nuestro célebre William Cratchit ni hablar repentinamente yo también he perdido el interés por llamarlo Billy William Cratchit en persona el protagonista de esta historia sé lo que estás pensando sálvese quien pueda nadie podría aguantar a un sujeto como ese por más de dos páginas y acaso tendrías razón si no fuese porque justo este día la vida del señor William Cratchit está obligada a cambiar y nosotros tenemos que estar aquí para presenciarlo y aseguro tal cosa porque aunque es cierto que la vida del señor William Cratchit tiene que cambiar esto no necesariamente será para bien a pesar de que Benicel Scrooge ya viene en camino y es que hoy justamente el 24 de diciembre de este año del señor nuestro protagonista ha decidido cometer un crimen así como lo has leído un crimen el primero de su vida William Cratchit tiene un arma oculta entre las cobijas del armario una pistola ni más ni menos y piensa usarla esta misma noche lo que no sabemos es si va a jalar del gatillo pero sí sabemos que piensa ir a cierto lugar y sacarla en presencia de cierto hombre lo que ocurra después es probablemente de lo que trate este relato padrísimo además además escogiste esta parte que me encanta porque la primera nos sentaste el precedente y en esta eso que yo te decía que juegas con el lector y le hablas y le dices y le preguntas y le respondes y lo escuchas y entonces ya le vuelves a contestar lo muestra perfectamente esta parte que hiciste y ya ven les digo te quedas con decir que va a pasar y así se los prometo que en todo el libro que va a pasar me encanta Toño me encanta ojalá que que este libro siga creciendo y creciendo creciendo en los lectores como como tus libros suelen hacer no sé que más quieras decir antes de que nos retiremos pues nada que sí efectivamente es un es un libro que que le tengo muchísimo cariño el mismo cariño que le tengo al señor Charles Dickens de quien soy súper fan no sólo con canción de navidad sino con otros libros de él incluso en la dedicatoria aparece tal cual no está en primer lugar dice a Mr. Charles y luego a todas las personas a las que me gustaría que llegara este libro y que dice y a todos aquellos que cada año pese a todo mantienen vivo el espíritu pues sí porque de pronto parece que en estos tiempos pasa de moda no pasa de moda tener el espíritu navideño bien encendido y y creo que tendría que ser al contrario no cualquier pretexto para para unirnos para abrazarnos para regalarnos cosas también porque no así se demuestra el cariño este pues es es necesario no en estos tiempos en donde luego la sociedad está tan polarizada y todos estamos tan de la greña unos con otros cualquier pretexto para para hacer esto amoroso está padre no sí exacto entonces pues nada eso porque tengo le tengo mucho cariño al libro a la historia y y es es la navidad el mejor momento para leerlo así es que ojalá ojalá que se quieran animar Aline lo hizo y y me me encanta que que te haya gustado Aline y que lo expreses con tanta emoción sí y de veras muchas gracias por estas charlas a las que me invitas que que siempre son un gozo ay gracias a ti porque siempre aceptas muy 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 fácilmente le ponemos fecha le hacemos me encanta me encanta este quiero despedirme de ustedes voy a a a parar la 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 sesión no te me vayas este y este es pues pues solo agradecerles a todos y seguimos en contacto gracias Toño y adiós